Una persona resultó baleada en el barrio La Roca de Valledupar. El hecho ocurrió la madrugada de este viernes. La sesional de investigación criminal, siguiente la policía, investiga el caso. Hacia el hospital Rosario Pumarejo de López de la ciudad de Valledupar fue ingresado un mecánico que recibió balazos en su humanidad, hecho ocurrido en horas de la madrugada de hoy en el barrio La Roca, al noroccidente de Valledupar. Se trata de Johnny Ortega, de 39 años, quien se encontraba departiendo con sus familiares en una discoteca cuando de repente supuestamente sostuvo una discusión con un sujeto, el cual con arma de fuego lo hirió a la altura del rostro con orificio de entrada en la mejilla al lado derecho, con salida en la región maxilar inferior y entra en el hombro derecho con alojamiento de la ojiva. Ortega, al quedar malherido, fue trasladado hacia el hospital Rosario Pumarejo de López de la ciudad de Valledupar, donde fue intervenido quirúrgicamente. En dicho centro asistencial, el afecto contó a CNC Noticias, yo no recuerdo mucho, el tipo que me disparó iba a pie, llegó a dispararnos y yo me abalancé sobre él, y es cuando recibí las heridas, porque si no, nos mata a todos. Yo vengo de Cúcuta a visitar a mis familiares. Ante esta situación, funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín, de la policía, arribaron al lugar del hecho a fin de iniciar la respectiva investigación del caso. Janet Pumarejo, risas y sonrisas, odontología estética, odontopediatría, ortodoncia preventiva. Ven a la carrera 15, número 13638, Barrio Alfonso López, y notarás el cambio. Llama al 301-577-9678. Janet Pumarejo, risas y sonrisas. ホندobio Alfonso López, risas y sonrisas. ¡Gracias!